Suéltese bombón Échalo a volar, échale pichón, ponte a guarachar Suéltese bombón, vente pa' Rumbón, sabrosón Vente pa' Rumbón, vente pa' Rumbón Con Roberto y su banda, Ave María, que está sabrosón Suéltese bombón, vente pa' Rumbón, sabrosón Ave María, Macolina, Ave María, Macolina Mañana esto será un vacilón Suéltese bombón, vente pa' Rumbón, sabrosón Suéltese bombón, suéltese bombón, suéltese bombón Aprieta en el rincón Suéltese bombón, vente pa' Rumbón, sabrosón 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 Suena ese trombón, entre palombo un sabroso Yo hizo timbal, su ritmo me ponía a gozar y a bailar Yo hizo timbal, su ritmo me ponía a gozar y a bailar Yo hizo timbal, su ritmo me ponía a gozar y a bailar Yo hizo timbal, su ritmo me ponía a gozar y a bailar Yo hizo timbal, su ritmo me ponía a gozar y a bailar Camina, camina Suéltese bombón, vente pa'l rumbón, sabrosón Bombón, bombón, la rumba te llama, mañana será un vacilón Suéltese bombón, vente pa'l rumbón, sabrosón ¡Ay!